El jefe encargado de la policía comunitaria en esta ciudad da a conocer sobre los resultados de la reunión mantenida en la Cámara de Comercio con varios comerciantes. Personalmente con la mayoría de los comerciantes el día de ayer tuvimos una primera reunión en el interior del Mercado La Dolorosa en la cual se coordinó trabajos buscando estrategias para mejorar la seguridad en los locales comerciales que están siendo víctimas de la delincuencia. Vamos a estar periódicamente reuniéndonos con ellos para implementarles lo que es el local seguro que es un proyecto que ya se está ejecutando aquí en Milagro dándoles una serie de recomendaciones de igual manera se está activándoles el botón de seguridad que es un sistema de auxilio inmediato para que en la brevedad posible el policial que esté de servicio en el sector acude al llamado del comerciante que está siendo víctima de algún delito. Que se trabajará con todo y espera que pronto estos locales sean locales seguros indicó y también dijo cuántos comerciantes llegaron a la reunión que se realizó en La Dolorosa. El día de ayer estuvieron aproximadamente unos 50 comerciantes estuvieron el día de ayer pero como fue la primera reunión no tienen conocimiento todos pero el día jueves también vamos a tener otra reunión que van a comunicar a la mayor parte que están asociados a esa asociación de comerciantes. Que la aceptación de los comerciantes es importante pues todos quieren estar más seguros indicaba el jefe de la policía comunitaria. La mayoría de ciudadanos tiene desconocimiento de lo que es el botón de seguridad pero para eso estamos nosotros para darles el servicio que es un servicio totalmente gratuito que el Ministerio del Interior a través de la policía les está ofreciendo. La gente está muy interesada en ese sistema de servicio que ha dado muchos resultados buenos aquí en Milagro. Al tomar ese sistema de seguridad ¿cuál sería el circuito que respaldará a los comerciantes? Se le preguntó expresándonos lo siguiente El circuito San Pedro, Valdés y el circuito Centro son los que están inmersos dentro de lo que es el caso comercial esos tres circuitos le corresponde a todo el sector céntrico de aquí de Milagro. Así solo esperan la colaboración de todos y tratar de estar más seguros. Eso es lo que nosotros estamos haciendo reuniones periódicamente explicándoles sobre ese sistema que no tiene ningún costo totalmente gratuito que está al servicio de la ciudadanía. Bueno, ¿dónde más se van a extender con este charlo? Nosotros estamos en las diferentes ciudadelas igualmente no solo con los comerciantes sino también en las ciudadelas estamos conformando igualmente lo que es el Barrio Seguro es un proyecto también que está ejecutando ya aquí en Milagro el Barrio Seguro ya tenemos en la FAE que ya está al 100% ya implementado con todos sus componentes del Barrio Seguro igualmente estamos en la Ciudadela Bellavista en la Almeida, en la Pradera estamos en diferentes ciudadelas capacitándoles en normas de seguridad más que todo que la gente nos ayude en lo que es con la seguridad ya que la seguridad ya no le compete solo a la policía sino ya es de todos que todos contribuyamos con la seguridad. ¿Pero esto va de la mano también a denuncia que haga la ciudadanía? Obviamente sí, si la ciudadanía no denuncia nosotros no tenemos conocimiento a dónde requieren de que se les capacite porque obviamente a veces mandan oficios pero la ciudadanía no sabe de este departamento es muy importante que den a conocer también por los medios de comunicación que aquí el departamento de policía comunitaria está al servicio de la comunidad. En sus sitios de trabajo indicaba el representante de la policía en esta ciudad un informe para Telemilagro